Como un perfecto templo De terminar un ciclo Ver como cae al final Roto como el cemento Se va acabando el filo Del aire que respirar Pueden bailar hasta que me acabe Pueden bailar sobre mi cadáver Pueden bailar hasta que me acabe Pueden bailar sobre mi cadáver Como esa buena suerte Que nunca se vio Por lo que no se va Corriendo sin destino No hubo un camino Solo llegar al final Pueden bailar hasta que me acabe Pueden bailar sobre mi cadáver Pueden bailar hasta que me acabe Pueden bailar sobre mi cadáver Pueden bailar sobre mi cadáver Pueden bailar hasta que me acabe Pueden bailar sobre mi cadáver Pueden bailar sobre mi cadáver A ver, a ver, hasta que me acabe A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver